Tenemos un convenio, Intendencia UDELAR, por 120 cupos al mediodía. De esos 120 cupos, Intendencia de sus recursos agrega 30 más. Recordemos que hay una demanda muy importante de estudiantes hoy en nuestro paisandú. Pero a su vez también tenemos cupos para gente del polo tecnológico, de UTU y de distintas entidades educativas. También tenemos un convenio con CECAP, en el cual se le provee la alimentación. Con el Liceo 6 de Nuevo Paisandú, que tenemos 40 cupos. Es el único liceo a nivel de Uruguay que provee la alimentación para los chicos. Y desde UDELAR, pensando en la alimentación de los usuarios universitarios, consideraron que era muy importante la alimentación en la noche también. Después de varias reuniones, llegamos a un acuerdo. Y UDELAR adjudica 120 cupos más para la cena. La cena debe de ser presencial, no en viandas, dada la importancia de la sociabilización de los chiquilines, de los estudiantes. Y también el tema de la conservación del alimento, no perder las cadenas de frío. Entonces, fue el argumento que presentaron. Nosotros lo entendimos así. Y bueno, de la misma forma, quizás modestia aparte, en que se los atiende al mediodía, son atendidos a la noche, donde hay un muy buen equipo trabajando.